La historia comienza con nuestro prota llamado, Xiaohe, y su esposa, Xiaojaxin, quien le dice a Xiaohe que, los tíos de su segunda familia de ella, no lo quieren mucho, por lo que, aclara que, era mejor que no entraran los dos. Mas el prota le insinúa a su esposa que, sus tíos no les prestarán nada más, a lo que, Xiaojaxin, menciona, si vinimos a pedir dinero prestado, tendremos que soportarlo. De modo que, Xiaohe, termina aceptando quedarse afuera esperándola, sin embargo, comenta que, no le gusta eso. La cirugía de mi padre es urgente, realmente no hay alternativa, tío y padre son hermanos, así que, tendrá que prestarnos el dinero, enunció Xiaojaxin, de tal forma que, Xiaohe, simplemente se disculpa por ser un inútil y no poder apoyarla con dinero para la cirugía de su suegro. Pobre cosita fea. No obstante, con una mini sonrisa, Xiaojaxin, levanta su mano y toma la cabeza del prota para acariciarla, en tanto le decía, espero que algún día podamos tener una mejor vida. ¡Ay, qué bonito! Tras entrar Xiaojaxin a la casa de sus tíos, el prota se queda varado ahí por un par de minutos, cuando de repente, ve a Xiaojaxin, acompañado de otros dos hombres, el cual, uno de ellos al observar a Xiaojaxin, le pregunta a Jiaqiang, él sí ese no era su cuñado, por lo que, éste responde, qué puto cuñado, ese sólo es el yerno de la descendencia Xiao, y nada más. Hermano Jiaqiang, he escuchado que tu prima es la mujer más hermosa, como una flor que crece desde la tierra, fomento el sujeto del lado derecho de Jiaqiang, proclamando éste, jajaja, deja de decir tonterías, como una flor mi culo. ¡Hey, vaca gorda, qué estás haciendo afuera de mi casa! Luego de ser empujado Xiaojaxin, por Jiaqiang, el prota le exclama que, aguantara, sin embargo, viendo Jiaqiang el collar que llevaba puesto Xiaojaxin, intenta arrebatárselo, mientras le preguntaba, ¿de dónde había sacado eso? No obstante, Xiaojaxin forcejea con él para evitar que se lo quitara, y entre tanto jalarse, el prota termina cayéndose, al igual que el collar, el cual, de tanto forcejear, se sale del cuello de Xiaojaxin, más éste, salva su reliquia, pero Jiaqiang, le aplasta su mano con la que había tomado su collar, rompiéndose en mil pedazos. ¡Ya voliste verga, puto! Sin embargo, y como por arte de magia, el collar empieza a regenerarse, y emana una luz brillante, de pronto, Xiaojaxin, aparece en un lugar extraño, junto a una mujer, quien le da la bienvenida, al sistema, Senao, y manifiesta que, ella era su servicio exclusivo, fujiaojiao. Anonadado el prota por lo que sucedía, jiaojiao, verbaliza, guapo joven, destinado al sistema senao, nuestro sistema puede hacerte rico, podrás ser el más rico del mundo con mujeres hermosas, estarás en el pináculo de la vida. Vaya, ¿por qué me suena a las ventas donde los ricos te roban? Se preguntó Xiaojaxin tras lo dicho de Xiaojiao, sorpresivamente, el sistema detecta, e informa al prota que, el recipiente fue destruido, por ende, inicia el procedimiento de vinculación, y al completar el proceso, Xiaojaxin, enuncia que, él nunca aprobó eso. Aviso del sistema, propietario, Xiaojaxin, grado, fantasma pobre, valoración de Dios, cero. Posterior de decirle esto el sistema, Xiaojiao, lo felicita, en razón de lo cual, el prota menciona, tía, no quiero esto de fantasma. Oyendo, Xiaojiao, como la llamaban, tía, se pone furiosa y exclama, ¿por qué me llamas así, todavía estoy joven, lo creas o no, debería borrar el sistema en un minuto? Pero, está bien, bórralo, no quiero esto toda la noche, proclamó Xiaojiao, por este motivo, Xiaojiao, explica que, el sistema ya se vinculó a él, y si es eliminado, desaparecerá, por lo que, Xiaojiao, se disculpa con ella y piensa que, se siente claramente secuestrado. Hermano, por tu bien, te daré un equipo de principiantes. En eso, el sistema le dice al prota que, ha obtenido un millón de puntos principiantes, y un punto de tigre, a lo que, cuestiona el que eran los puntos, respondiendo Xiaojiao. Los puntos pueden ser cambiados por dinero real, el poder del tigre es una comodidad en la tienda, cenao, hay muchos productos en nuestra tienda que pueden ayudarte a ser la persona más rica del mundo. Eres bienvenido a comprar en cualquier momento, dicho esto, nos vemos después, hermanito guapo. Desorientado el prota, nota que volvió a la realidad, en donde, los dos tipos que acompañaban a Jiaqiang, lo tenían inmovilizado, en tanto, Jiaqiang, expresa, ¿no quieres mearte y reflexionar? Para que sepas lo que es enfrentarme, Gao Gongzi, se le ha confesado públicamente a mi prima, si sabes algo, date prisa y no obstaculices el desarrollo de nuestra descendencia Xiaojiao. A nada de que, Jiaqiang le diera una lección a Xiaojiao, este le parlotea a Jiaqiang, te vendiste a tu hermana mayor por honor. Aviso, el sistema ha detectado que necesitas ayuda, ¿deseas utilizar el poder del tigre? Sí, lo quiero usar. De acuerdo, la fuerza del tigre ha sido desplegada, duración máxima de diez minutos. El sistema ha detectado tras golpear a ese sujeto que, has usado el 0.5% del poder del tigre. Al preguntarse Xiaojiao, el por qué sólo pudo usar ese pequeño porcentaje, Xiaojiao, le asevera que, carece de habilidades, más Xiaojiao, fomenta, bueno, eso no importa, de cualquier forma, soy rico ahora, no puedo dejar que Jiaxin sufra más. ¡El macho! Simultaneamente, dentro de la casa de los tíos de Jiaxin, la señora que estaba al lado del señor Balbucea, Jiaxin, Gao Gongxi es el heredero de la empresa, así que, Xiaojiao je debe irse. Sí, tu tía está en lo correcto, si te casas con Gao Gongxi de nuevo, tu vida será mejor, y podrás hacer una familia, cuidarse el uno al otro. Sin embargo, Jiaxin proclama que, ella ya se había casado, a lo que, su tía le pregunta, de qué manera está orgullosa de Xiaojiao, ya que, sólo darle el dinero es hacer que le robe, al unisono de esto. Su tío menciona, si te casas con nuestro Gao Gongxi, prometemos ayudar a tu padre con su cirugía y el proceso del divorcio. Mas Jiaxin, desanimada vocaliza, Xiaojiao je no es una marioneta, no nos divorciaremos. Jiaxin, ¿cuál es el punto de un hombre peor que la basura? No arruines tu futuro por un forastero. Tía, Xiaojiao je no es un forastero, no lo vuelvas a llamar así. Jiaxin, no olvides que tu padre todavía está en el hospital en espera del dinero para salvar su vida. Tíos, la operación de mi padre cuesta doscientos mil yuanes, por favor, sólo préstenme un poco para su recuperación, la fábrica de ropa de Xin Xin recibió un gran pedido, lo devolveré en tres días, se los prometo. Sobrina, las industrias Xin Xin posee oficinas con una producción de ochocientos mil yuanes, más los doscientos mil para la cirugía de tu padre. Pagaré lo antes posible, por favor, ayuden a mi padre. O, ¿es así como pides ayuda? Cásate de nuevo o arrodíllate. De repente, el prote ingresa con una bolsa en su mano a la casa de los tíos de Jiaxin, antes de que ésta pudiera arrodillarse, y toma por sorpresa a su esposa, la cual, se asombra por ello, seguidamente, Jiaxin, le pregunta a Xiaojé, el por qué fue, dado que, le dijo que la esperara fuera. Por lo que, el prota se verá que, si no entraba, la humillarían completamente, sin embargo, ella le dice que, no se preocupara y que la siga esperando fuera. Escúchame, ahora soy rico, iremos al hospital y pagaremos la cuota, no tenemos que seguir aquí. —Ja ja ja, ¿ahora tienes dinero? —Claro que no, lo que tienes es nuestra caridad, de donde siquiera conseguiste algo. —G Jiaxin, fue quien me ayudó, no la descendencia Xiao, no quiero causarte ningún problema, así que, podemos irnos. —¿Qué estás diciendo? —Si es que eres lo mejor para Jiaxin, no te apresures a sacar conclusiones. Luego de enunciar dichas palabras aquel vegestorio, Xiaojé, pone la bolsa que llevaba, encima de la mesa, y contemplando todos como había docenas de billetes ahí, quedan boca abiertos, a lo que, Xiaojé, explica, son ochocientos mil yenes, finalizará la deuda que Industria Xin Xin tiene. —Oye, ¿de dónde sacaste ese dinero? —Mi amor, vamos, todavía debemos pagar por la cirugía de tu padre, proclamo Xiaojé, de pronto, entra Jiaqiang, a acusarse con sus papás de que, Xiaojé lo había golpeado. En consecuencia, aquel vegestorio, llama a Wang Kao, su guardaespaldas, y le ordena que detuviera al prota, no obstante, éste usa el poder del tigre al cero punto cero un por ciento, y al golpear a Wang Kao. El sistema le comenta que, ha detectado el uso de la fuerza del tigre, de modo que se agregan más del cero punto cinco por ciento del poder. Tras vencer a Wang Kao, tanto los tíos como Jiaqiang, se asombran de lo poderoso que era Xiaojé, a su vez, el prota le dice a su esposa que, era hora de irse de ahí. Más tarde, en el hospital, Jiaqiang, le decía a la recepcionista que revisara bien, ya que, su padre tenía una cirugía en la habitación número dieciocho, a lo que la recepcionista, declara que, no hay cirugías para esa habitación, de tal manera que, Jiaqiang, le cuestiona al prota el que estaba sucediendo, expresando éste que, era mejor ir a echar un vistazo. «Ja ja ja, esposa, tu idea fue buena, obligar a Jiaqiang a volverse a casar», dijo el padre de Jiaqiang, en virtud de ello, la madre de Jiaqiang, Wang Fen, sostiene, «el hijo de Laxin ha demostrado ser obediente, así que, estará bien si finges estar enfermo». «Oh, pero no sabemos si Jiaqiang lo hará». «Bueno, esposo, ¿tiene elección?» «¿Qué está pasando aquí, maldito, resulta que tú, realmente estabas fingiendo? Papá, detente, ¿por qué continúas haciéndote pasar por enfermo? Mamá, papá, exijo una explicación de esto. Jiaxin, nosotros sólo queríamos que vivas mejor. Así es, hicimos todo esto sólo por ti, y así es como nos hablas? Sólo lo hicieron por ustedes mismos. Cariño, no vale la pena que llores, ustedes, no culpen a Jiaxin, ella no está equivocada, tengan, «esto es para los gastos de este mes, tómenlo y no vuelvan a molestar a Jiaxin». Posterior de darles ese dinero, el sistema le informa a Xiaoje que, no le quedaba más dinero, por lo que, tenía cero puntos de valor restantes, a lo que, el prota se pregunta, si debió darles ese dinero, y al salir de esa habitación y dejar a su esposa con sus padres, escucha cómo los padres de Jiaxin, cuestionan, ¿por qué repentinamente el pobre pequeño Xiao es tan rico? ¿Acaso habrá robado, o simplemente fue afortunado al encontrar esto? Si no fuera por Jiaxin, yo no sería así, oh, demonios, qué hambre, más ahora no tengo ni un centavo, tendré que aguantarme. Oh, cierto, el sistema me puede ayudar, pensó Xiaoje, y al llamar a Xiaojiao, ésta le interroga el cómo se atreve a molestarla mientras está durmiendo en su palacio. Guau, ¿cómo puedes aparecer tan de repente? Bueno, eso no me interesa, hermana rica, necesito comida, espera un momento, ¿por qué apareció este número de casi diez minutos? El valor de Senao tiene un periodo fijo, si el nuevo valor de Senao, no se devuelve dentro del periodo, el sistema se reiniciará, el límite de tiempo está determinado por el nivel del anfitrión. Después de reiniciar, el anfitrión se convertirá en un operador sólido, así como el collar de cera que llevabas antes. Aguarda, operador sólido. ¿Collar de cera, solía llevar a un hombre muerto en mi cuello? No quiero ser un collar de cera, quiero usar un yuan más para cambiar las cosas, canjear. Aviso, el sistema está cerrado, por favor, alójate a ti mismo. Hola, tienes una mejor actitud, pero ¿qué puedo comer con esto? Se pregunto Xiaoje al recibir un yuan más. Al volver a la realidad, Xiaoje, rememora, está bien, al menos los bollos al vapor podrán sostener mi estómago vacío, bien, acá estoy. Señor, buenas noches, quiero un bollo al vapor. Aviso, el sistema detecto que el anfitrión ha utilizado una moneda, punto de valor cero de uno, todavía quedan cinco minutos antes de que el sistema se reinicie, por favor, organiza tu funeral. Señor, puedo pedir sin comprar. Rato después, y con el bollo en su mano, el sistema le seguía diciendo a Xiaoje que, aún faltaban tres minutos para el reinicio del sistema, por lo que, le recomienda preparar un ataúd. Desafortunadamente, no tengo tiempo para mirar por última vez a Hiaxin, soy realmente un inútil, no logré que Hiaxin tuviera una buena vida, no me importa si muero, al menos podré convertirme en cera, y así podré apreciarla, Hiaxin, lo lamento, pensó Xiaoje. De repente, un gato negro hace aparición, por lo que, Xiaoje, le da la mitad de su bollo, dado que, imagina que el gato no tiene hogar, y se siente identificado con él, en eso, el sistema le manifiesta que, todavía queda un minuto antes de que el sistema se reinicie. Uf, estoy feliz de que estés conmigo en mis últimos segundos, proclamo Xiaoje, súbitamente, a pocos segundos de perecer, el prota toma a aquel gato, de modo que, el sistema aclara, has adoptado al gato Xinjin, y has obtenido el valor de cien mil. ¿Gato Xinjin? ¿Acaso eres el principal propietario de la costosa antorcha colgante Xiang Maojin? Ja ja ja, wow, tú vales un millón de dólares, a Hiaxin le gustan especialmente los gatos, ella seguramente estará feliz de verte. Posteriormente de irse Xiaoje, pasamos con un tipo que, al parecer es Gaogongxi, quien con una copa y vino en su mano, pregunta, ¿quieres decir que Xiaoje, en un abrir y cerrar de ojos obtuvo un millón? ¿De dónde sacó el dinero? Joven señor, no está claro, tal vez hizo un préstamo. Si las cosas salen mal, reconsideraré mi inversión. Joven señor, no sea malo, por favor, deme otra oportunidad. Por favor, joven, nuestra familia Xiao se está quedando sin dinero. Basura inútil, deja de estar fregando, fuera. Oye, encuentra a Xiaoje, y hazlo desaparecer para siempre de Aichenk. De acuerdo, señor, yo me encargaré de él. Espera, antes de que te vayas, no quiero contaminar mi oficina con basura, así que, ya sabes qué hacer. Al pasar de nuevo con el prota, éste se asombra al ver a una camioneta estacionarse repentinamente frente a él, y al bajarse unos hombres combates y otros objetos, comienzan a perseguir a Xiaoje, e intentan capturarlo, de modo que éste, sale corriendo velozmente al sentir el peligro, sin embargo, es alcanzado rápidamente por el tipo que previamente vimos. Rápido, sosténgalo, no lo dejen escapar. Ustedes, déjenme ir, yo no los conozco. Te romperé las manos y los pies, luego te echaremos de Aichenk, mi jefe realmente te odia. Ya veo, tu jefe debe ser ese bastardo de Gaogongxi. Eres bastante inteligente, no obstante, ya es demasiado tarde. No, por favor, no lo hagas. Tú, poco hombre, detente, ¿cómo se atreven a cometer un asesinato a plena luz del día? Sí que tienen agallas. Ja ja ja, ¿a plena luz del día? Belleza, ¿acaso es un chiste? El cielo está oscuro, y el viento sopla con fuerza. Belleza, ¿quieres hacerte el héroe? ¿Por qué intenta salvar a ese perro? Ella es Yujiao, de la universidad de Aichenk, escuché que le gustaba pelear, pensó Xiaoje, mismamente, Yujiao, exclama, cometí un error en mi discurso, qué vergonzoso, no importa, lo importante aquí es, ¿cómo se atreven a jugar con esa débil gallina? Belleza, ¿cuál es tu problema? Vete o nos encargaremos de ti también. Estoy en contra del abuso, esto es imperdonable. Bueno, ya que, tú lo pediste, ustedes, desháganse de la chica, no la dejen con vida. Sabía que habría una pelea, así que, decidí no usar una falda hoy. Tras abalanzarse la chica contra los hombres de aquel mequetrefe, Yujiao, logra terminar con un par de ellos, y viendo el jefe de esa pandilla los movimientos de la chica, asevera, debe ser de una descendencia de artes marciales. Entonces, jefe, ¿qué debemos hacer? ¿Escapamos? No se preocupen, yo me encargo de ella, he entrenado mucho. Chica, ahora sabrás de lo que soy capaz, oh, ¿qué fue ese movimiento? Ya veo, conozco tu debilidad, eres inteligente, pero por desgracia demasiado débil, hermosa, es hora de que el tigre juegue contigo. Al darle un par de palmadas la chica a ese sujeto, éste alcanza a acertarle un golpe en su hombro, de modo que, logra derribarla, a lo que, Yujiao rememora, me duele mucho el cuerpo, y me cuesta levantarme. Ja ja ja, mujer, por tu valentía tendrás que pagar con tu cuerpo, ¿estás lista para este tigrón, hermosa? Tú, infeliz, no la toques, suéltala en este mismo instante. Hermano, no te preocupes, la soltaré cuando termine ahí adentro, ¿sabes a lo que me refiero, no? Aviso, el sistema ha detectado su ira, ¿deseas usar tigre force? Sí, úsalo. Has pagado, doscientos mil puntos en AO para usar tigre force, tus puntos en AO restantes son, ochenta mil. Maldito sistema, ¿por qué me das una píldora, por qué no lo puedo usar inmediatamente, ¿acaso estás jugando conmigo? Hermana Rica, despierta, es urgente. Oh, ¿ya amaneció? ¿Está listo el desayuno? Deja de decir tonterías y dame la píldora tigre force. ¿Estás siendo acosado de nuevo? ¡Qué trágico! Toma, ahí la tienes. Muchas gracias, hermana Rica, ustedes, me obligaron a hacer esto, por lo que, no me culpen de lo que vaya a suceder. El sistema ha detectado el uso de tigre force, puntos en AO obtenidos más uno. Chico, ¿acaso quieres lucirte frente a ella? Date prisa y vete de aquí, deja que nosotros nos divirtamos. Hijos de perra, sientan mi poder. Así que, ¿eres bueno peleando? Entonces, sólo tenías que, aguarda, ¿qué haces intentando quitarte la ropa? Toma, cúbrete con mi playera, gracias por ayudarme hace un momento, ahora, déjame protegerte. Luego de acabar con un par de sujetos, y de recibir un par de puntos extra, Yugiao, contemplando dicha escena, piensa, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan poderoso? Espera, hermana Rica, ¿por qué me llamas así de repente? Bueno, pensé que debía contarte sobre el sistema de Senao. Básicamente es así, los puntos de Senao se pueden cambiar por dinero real, y te preguntarás, ¿cómo obtengo esos puntos? Bueno, lo obtendrás al hacer cosas significativas entre otras, los puntos en AO que obtengas, te dirá el estado en el que te encuentras, si lees te podrás hacer una idea. Por último, si no obtienes los puntos específicos en el límite de tiempo, el sistema se reiniciará y eliminará, el criterio para decidir si otorgar un puntuaje depende de los resultados de tu trabajo, y tus acciones, y la decisión es de Fujiao-Hiao, el administrador del sistema Senao. Y, ¿qué cosas significativas hay que hacer para obtener puntos? Depende del criterio del sistema, así que, vuélvete rico. Viendo los sujetos que faltaban cuán peligroso era el prota, éste les menciona, vengan todos juntos, les haré que se arrastren como perros. De repente, un tipo decide ir contra Xiao-Hiao, quien con un bate en mano, logra conectarle un golpe en el hombro del prota, el cual, termina un poco adolorido, y notando el jefe como la velocidad de Xiao-Hiao no era del otro mundo, les anuncia a sus perros que, la debilidad del prota es la velocidad, a lo que, les ordena que, lo rodearan y lo atacaran todos juntos. Corran, no le tengan miedo, está debilitado, es nuestra oportunidad. No, ¿cómo puedo luchar contra todos al mismo tiempo? Hermanito, encuentra una manera de salir corriendo del círculo, no, hermanito, cuidado detrás. Ja ja ja, efectivamente, sólo tenía un poco más de energía, sigan atacándolo. Hermanito, corre más rápido, estás en mucha desventaja, comentó Yu-Hiao, simultáneamente, el prota le pide ayuda a Xiao-Hiao, a lo que, ésta aparece velozmente con una píldora azul en su mano, y le pregunta a Xiao-Hiao, si lo que desea es fuerza y la velocidad de un guepardo. Sí, la quiero, hermana rica. Aviso del sistema, se han consumido dos millones de puntos en Ao, te quedan seis millones, y has obtenido la píldora de la fuerza del guepardo. Luego de obtener la píldora, procede a comérsela rápidamente, y a nada de ser golpeado, el prota esquiva ese ataque en menos de un parpadeo, y se dirige con Yu-Hiao, la cual, al verlo corriendo así a ella, le pregunta, el que estaba tratando de hacer. Oh, lo lamento, no sabía cómo pelear con ellos. Bueno, olvídalo, hermanito, date prisa y quítate de encima. Mocoso, se aprovechó de la pelea, incluso mejor que yo. Mugroso, deja ir a la mujer, bastardo. Hermanito, ¿has estudiado artes marciales? Para nada. Entonces, ¿has aprendido el boxeo militar? Tampoco. ¿Qué has estado practicando? Hermanita, sólo he practicado el noveno set de radio de gimnasia. Bien, sólo golpealos con ese radio de gimnasia. Espera un minuto, ¿qué estás haciendo? Oh, jeje, estiramientos, ahora sí, permítanme enseñarles el poder de la radio gimnasia. Al lanzarse de nuevo contra los maleantes, éste acaba derrotándolos completamente, y recibe un sinfín de puntos, posteriormente, el prota acompaña a Yu-Hiao, a tomar un taxi, y ya encima de uno, ella le dice, hermanito, te veo en la escuela. Oh, jejeje, claro, nos vemos mañana. Guau, la flor de la escuela sabía que estábamos en la misma escuela, ella debía estar secretamente enamorada de mí. Continuando con la historia, Wogongsi, regaña a su fiel perro por no poder atrapar al prota, a lo que, aquel perro, le menciona que le dé otra oportunidad, más Wogongsi, le comenta a otro que estaba con ellos que, se llevara al sujeto con la cicatriz en la cara, esto a fin de exterminarlo por haberle fallado. Tenebroso el tipo de cabello rojo o anaranjado por saber que su vida se encontraba en juego, expresa que, tenía un conocido bastante fuerte, el cual, lo podía ayudar a cumplir su misión, no obstante, con una cara fría, Wogongsi, proclama, no tengo mucha paciencia, así que, llévatelo. No, jefe, por favor, no me haga esto, he estado con usted durante tres años, confíe en mí. Al ignorarlo, Wogongsi, procede a hablar por teléfono con un sujeto desconocido, al quien le declara, retira todo el apoyo a la fábrica de ropa de Zixin. Tras esto, mira una foto de Hiaxin que yacía en su teléfono, pensando que, algún día ella será suya. Volviendo con Xiaoje, éste llega a la casa de su esposa con el gato que anteriormente había recogido, sin embargo, es recibido con una patada por parte de Xiaojia Yao, más el prota, logra esquivarla. Seguidamente, su cuñada le pregunta, el que estaba haciendo en ese lugar, y le recomienda dormir afuera. No obstante, Xiaoje, con una expresión terrorífica enuncia, espera y mira, te haré llorar. Sorprendida Hiya Yao por dichas palabras, cambia rápidamente su sensación al ver al lindo gato que, Xiaoje, tenía en sus manos, de modo que, intenta agarrarlo a fin de acariciarlo. Aunque, el prota lo impide, exclamando que no puede tocar a su gato, en consecuencia, Hiya Yao, pretende engatusarlo, diciéndole, cuñado, déjame tocarlo un momento, si estás interesado en aceptar a un conejo grande. Pero el prota, vuelve a decirle que no, y se pregunta, ¿quiere engañarme? Ella cree que no sé qué mantiene al conejo en silencio en la habitación, ándale, hermanito, te daré un buen regalo para aliviar tu ira, ¿quieres jugar conmigo? Vamos, no seas tímido, puedes tocar con mucho gusto, son grandes, ¿sabes? Luego de ponerse en cuatro, Hiya Yao, Xiaoje, decide darle una tremenda nalgada, a lo que, ella sale corriendo con todo y gato, a acusarse con su hermana de que su esposo la había golpeado, en razón de lo cual, Hiaxin, sale bruscamente del baño, a preguntarle a su marido él si quería tener problemas, sin embargo, igualmente cambia de actitud al observar al gato, al quien por cierto llama, Xiaohei. Posteriormente, Hiaxin, se mete a bañar junto a su gato y su hermana, quien yacía molesta debido a que, Hiaxin le prestaba más atención al gato que a ella, de pronto, al estar bañando a Xiaohei, dado que, para Hiaxin, estaba mugroso, nota que, en realidad, su pelaje era de color blanco. Xiaoje, vamos a la cama, ya es hora de dormir. Guau, finalmente, vamos a dormir, fue un día pesado, asevero Hiaxin, y al estar en su habitación, la esposa de Xiaoje, le comenta, oye, hoy dormiremos solos. Por lo que, Xiaoje, no se niega, más, después de anunciarle Hiaxin que, iba a dormir en el suelo, este fomenta, déjame dormir en el piso también. A la mañana siguiente, Xiaoje, se despierta al oír a su esposa hablar por teléfono, y se percata que Hiaxin, andaba muy histérica, a lo que, pregunta, el que le sucedía, respondiendo ella, los pedidos de la fábrica de ropa Sixin fueron retirados. Al contarle la noticia a sus padres, el papá, con un tono cortado menciona que, perdieron ochocientos mil en pedidos, y se cuestiona el quien iba a querer tantos pedidos en acumulación, mismamente, la madre furiosa, le interroga a Hiaxin, el quien le permitió usar la fábrica para producir tantas telas, llamándola loca, y con lágrimas en sus ojos, Hiaxin, verbaliza, pensé que podría luchar contra un cambio, pero no esperaba que éste fuera el resultado. —Ahora la fábrica ha cerrado, ¿vas a dejarnos a comer viento? —Suegra, usted acordó cambiar la estructura de la fábrica, ¿por qué ahora la acusa? —pregunto Xiaoje. —Aún tienes cara para decir eso, si no fuera por ti, nuestra descendencia no tendría mala suerte. Así es, Xiaoje, sal de aquí ya mismo. En eso, Hiaxin, les proclama a sus padres que, los doscientos mil del día anterior, todavía lo podían pagar, sin embargo, su madre velozmente exclama que, todo había terminado, al igual que su padre, por lo que, Hiaxin se desanima y comienzan a caérsele las lágrimas, por ende, Xiaoje la apoya, anunciándole que, él lo arreglará. —¡Maldito aprovechado, eres un inútil! ¿Qué más puedes hacer además de desperdiciar comida? —Esposa, sólo ignóralo, y llama a Gao Gongxi, rápido. —Hola, Gao Gongxi, ¿podrías prestarme dinero? —Oh, claro, no hay problema, deje que Hiaxin recoja el dinero en persona. Repentinamente, Xiaoje, le explica a su esposa que, no le crea a ese Gongxi, ya que, sospecha de él, y no dejará que la vuelvan a lastimar. A su vez, los padres de Hiaxin lo siguen llamando inútil al mismo tiempo que, lo corren. —Madre, padre, ya basta, no les importamos a ustedes, son demasiado duros. Hiaxin, si no fuera por él, hubieras tenido una mejor vida. —Esperen un minuto, me están llamando, hola. —¿Cómo? ¿En serio? —Hija, ¿qué está sucediendo? Alguien ordenó todos los pedidos justo ahora, trescientos mil se transfirieron a la cuenta, ahora la fábrica de Sixin está a salvo. —Querida, ¿quién es el comprador? —No sé, dijeron que estaba reservado por teléfono. Aguarden, ¿acaso será si ahoje? —Dijo hace un momento que él se encargaría de esto. —Déjate de estupideces, como podrías pensar demasiado en ese desperdicio, creo que es más probable que se haga o gongxi. —Pasando con el prota. —Dios, ¿qué debo hacer con tantas prendas? —Aviso, el sistema detecta la moneda utilizada por el usuario y el valor de los de Senao. —Efectivamente, comprar las cosas de mi esposa no me dará retroalimentación, rememoro si ahoje, de pronto, ve venir a un grupo de personas, por lo que, sonríe susurrando el que tenía ahí. —Hey, tú, alto, ¿a dónde vas? —le cuestiono aquel gordo de pelo amarillo, simultáneamente, la chica que lo acompañaba, pregunta, si no era ese su compañero de clase, a lo que, éste solamente se queda callado. A continuación, le balbucea hacia oje, el quien le dio permiso para estar delante suyo, contestando el prota, basura, quien te dio el permiso para hablarme. Y al estarse parloteando cosas, un acompañante de aquel sujeto de pelo amarillo, le comenta a Feng, nombre del tipo previamente mencionado que, si ahoje, lo está tratando de provocar. Si ahoje, no quieres quedarte en la Universidad Aicheng, ¿verdad? —Oh, me estás intentando amenazar. —De acuerdo, te daré una oportunidad, si me ganas, dejaré la escuela automáticamente. —Muy bien, es lo que tú dijiste, asevero Feng, y alucina, mi hermano dijo que, si puedo sacarlo de la escuela, me compraría un auto deportivo. Ojo, pero si ganó, tienes que comprar mi ropa de trabajo por un valor de un millón de yuanes, antes de empezar la pelea, firma este documento para evitar luego que te niegues. —Exactamente, con este acuerdo tienes que salir de la escuela. —Chico, las reglas son muy sencillas en este combate, adivina cuántas canicas hay, si aciertas, ganas. Anonadados los espectadores al saber que iba a hacer un juego de canicas, se preguntan si las probabilidades son demasiado bajas para que gane, al unisono de esto, Feng, le enuncia a Xiaoje, toma la iniciativa. —Puedo dejarte salir de la escuela decentemente, no obstante, el prota dice, no se sabe quién gana o pierde, seguidamente, procede a llamar a Xiaojiao, a fin de que lo ayude. —Bienvenido al sistema Senao, presione 1 para el servicio de mandarín, para el servicio en inglés, presione 2. —¿Qué está sucediendo? —Número 1. Bien, presione 1 para consultar el valor de Senao, presione 2 para almacenar el sistema, presione 3 para el servicio manual. —Diablos, me estoy desesperando, elijo el 3. Vaya, lo sentimos, su operación es incorrecta, para volver al menú principal, presione la tecla de asterisco, para escuchar nuevamente, presione vacío. —Hermana rica, deja de jugar por favor. —Está bien, elige una de estas opciones, tu balance del valor de Senao es de 168 mil. —De acuerdo, quiero la de ojo de perspectiva. —Aviso del sistema, el balance del valor de Senao es insuficiente. —Maldición, esto ha terminado, incluso tengo que vencerlo sin ningún poder. —Uf, qué fastidio, Xiaojiao deja de quejarte, toma esta píldora. Tras ingerir la píldora, el prota logra ver a través del vaso, y nota que había cinco canicas dentro, a lo que, velozmente Feng, se pregunta, el cómo, Xiaojiao, pudo adivinar la cantidad exacta, unánimemente. Ese sujeto de pelo morado, piensa, aunque tenga seguridad, es inútil acertar, y proclama, imbécil mira con cuidado. Luego de levantar el vaso, Xiaojiao, se queda helado al contemplar cómo sólo había cuatro canicas. —Ja ja ja, basura, sal de la universidad de Aicheng, vocalizo Feng en tono de burla, e igualmente, todos los que acompañaban a ese tipo, se comenzaron a reír del prota. —Aguarda un segundo, Xiaojiao se adivinó, tú hiciste trampa, agarraste una canica antes de que la vieran. Tú, mocosa, estás ciega, no te metas en donde no te llaman. Posterior de abalanzarse este tipo contra Xiaojiao, ella lo intercepta y se percata que, dentro de su puño, yacía la canica que faltaba. —Oh, vaya, así que ese sujeto hizo trampa. Escuché que la apuesta es de un millón, veamos qué prosigue. —Ja ja ja, perdiste, dame lo que me corresponde. —Mierda, eres un maldito suertudo, ten ahí tienes un cheque, adiós. Aviso del sistema, se ha añadido un millón de puntos de valor de Senao. —Ja ja ja, es bueno ganar todo este dinero, ja ja, hermanos, la ropa se entregará en el lugar designado pronto, nos vemos. Hermanito, Xiao, toma, la última canica es para ti. —Espera, ¿por qué tienes hemorragia nasal? —Yujiao, detente, no te acerques más, me preocupa no poder aguantarlo. —Imbécil, a la próxima no te ayudo, menciono Yujiao, y procede a retirarse de manera furiosa, en consecuencia, Xiao Ge, rememora, hermana rica, quítame este poder, no creo poder aguantarlo. —Ja ja ja, resultó que eres virgen, ja ja ja, siento que me estoy muriendo de la risa, eres estúpido, sólo cierra los ojos. —Vaya, ¿por qué Xiao Geaxin no ha venido? Oh, tocan la puerta, pues al parecer sí vino después de todo. —Jefe, es hora de la reunión con el personal. —Ya, en el lugar de reunión personal. —¡Qué mamadas, quién les hizo vestirse de esa manera! El segundo joven maestro acaba de sacar algunos uniformes nuevos de automóviles, y ahora incluso la sucursal ha sido reparada. Dijo que el jefe le pidió que compraran los uniformes, y después se llevó dos millones de dólares, enunció el gerente de finanzas, de modo que, Gong Xi, emperrado, parlotea, deja que Feng venga de vuelta. Minutos más adelante. —Feng, ochocientos mil productos se convierten en un millón, eres muy bueno para hacer negocios, y así quieres que te dé el puesto de presidente? —Hermano, estaba equivocado, Xiao Ge me engañó. No tiene un buen traje, guardaespaldas, ¿dónde está Leopardo? Está en los almacenes en los suburbios. ¿No había dicho que tenía un hermano fuerte en las artes marciales? Deja que traiga a su hermano para que me vea. Tras ir el hermano de Leopardo, llamado Hinu, Gong Xi, mira lo intimidante que era, tanto es así que, hasta él se paralizo al verlo. —En el aula de Yujiao, maldito bastardo, ¿cómo te atreves a jugar conmigo? —Hola, ¿está Gong Xiiao aquí? —Chico, ¿qué quieres con mi novia? —Imbécil, ¿a quién le llamas novia? —Guau, qué buen golpe, pensó el prota, a su vez, Yujihiao, le cuestiona a éste, el por qué sigue buscándola, repentinamente, Mao, estudiante de la Universidad de Aicheng, pretendiente de Gong Xiiao, uno de los matones de la escuela, cuestiona, oye, ¿cómo te atreves a jugar al pícaro con Yujiao? —Yujiao, por favor, acepta mis sinceras disculpas. —Perro, con una piruleta crees que Yujiao te perdonará, jajaja, qué ingenuo, alucino Mao, pero para sorpresa de él, ella termina perdonándolo, a lo que, deja desolado a Mao. —Me gustaría pedirte que me des algunos consejos, ¿está bien? —De acuerdo, vamos al bosque de Hiusan, soy un hombre y no puedo confiar en otros para que me protejan, tengo que aprender Kung Fu, medito Xiao Ge, y Mao, se pregunta, ¿con sólo una piruleta logro convencerla? Yujiao, ten cuidado, tienes que ser cuidadosa. Bastardo, no necesito que te preocupes por mí. —No, mi amor, no te vayas con él, no me dejes, no-o-o-o. En el bosque de Hiusan, Yujiao, quiero aprender esos trucos que usaste antes, están muy divertidos. O, ¿quieres aprender a correr antes que caminar? Primero tienes que aprender los movimientos y cómo moverte. —Puf, jajaja, esto es demasiado simple, dijo Xiao Ge, de pronto, Yujiao, se lanza velozmente contra él, más el prota alcanza a bloquearla, o eso pensaba, ya que, Yujiao, le dice, ten cuidado, tengo que moverte de mi camino. Seguidamente, lo empuja contra un árbol, y al chocar brutalmente, el prota le proclama a Yujiao, ¿cómo se llama los movimientos que hiciste? No le he puesto nombre, ¿qué tal, el tigre que sale de la boca? —¡Oh, qué feroz suena eso! —dijo el prota en tanto le salía sangre de la nariz, por el golpe que había recibido. Bastardo, atrévete a burlarte de mí, pum, pam, toma esto, soquete. —San Wanzang, es la palma madre de la palma de los ocho diagramas, puedes apoderarte de las palmas y artillería, ¿comprendes? Entiendo, entiendo, tranquila, ¿qué tal si seguimos practicando, cuestiono el prota, en eso, aparece un tipo preguntando por si ahoje, a lo que éste responde, oh, soy yo, ¿quieres ropa? La fábrica de ropa de Zinzin está lista para hacer ropa de cualquier tipo. ¿Hay un chaleco deportivo de tigre bordado? Uno particularmente feroz. —Claro que sí, personalizado. ¡Guau, qué bien, pero desafortunadamente, vengo a enseñarte con quien no meterte! —Soy, Ginu, el hermano del leopardo, hoy vine a vengarme. —Vaya, ¿eres el famoso Tiger Lapper? ¿Eres de Jiangbei Tiekuanal, ¿cierto? Veo que eres inteligente, niña, sin embargo, hoy no van a salir vivos de aquí. Mira, ahí viene el Maestro Gon. —¿Dónde? ¿Por qué está aquí el Maestro Gon? —Oh, no hay nadie. Corre, se ahoje, no podemos vencerlo, hay que huir primero. —Hijo de la chingada, se atreven a huir de mí, están muertos, prepárense. Tras correr así a ellos a fin de alcanzarlos, éste en un santiamén, logra su objetivo, a continuación, le da un puñetazo en el estómago de Siaoje, mas no consigue derribarlo. Rápidamente, el prota utiliza el poder del tigre del sistema, por lo que, el sistema le informa que, se ha usado el poder del tigre y el valor de Senao es de, setecientos sesenta y ocho mil. ¡Qué sorpresa, inesperadamente, todavía tienes algunas habilidades escondidas, que desperdicio, enuncio, Hinu, pensando si ahoje, pudo bloquear mi golpe del tigre, ¿cómo es eso posible? —Hijo de perra, ten, toma tu merecido. —Ja ja ja, chico débil, todavía no eres lo suficientemente fuerte como para derrotarme, jajaja. Maldito, estás haciendo trampa, fomento Siaoje, luego de que, Hinu, lo tomara por el cuello. Aquí una pregunta personal que me hago, es del por qué dice Siaoje que, Hinu, está haciendo trampa, creo que es porque se vio superado y no admite como todo un marica que, Hinu, es más fuerte que él. Jajaja, debilucho, es mi turno ahora. No, infeliz, déjalo ir. —Ja ja ja, niña, es inútil, he practicado artes de endurecimiento, tus golpes no me pueden hacer daño, jajaja. Oh, no, hermana rica, hermana rica, ayúdame, corre. Recomiendo el uso de pastillas para el lavado de cuerpo forjado, también, una piel de cobre y huesos de hierro y una espada y dos pistolas la pueden pasar. Hermana, quiero usar la pastilla. Aviso, el valor de Siao es insuficiente. Hermana rica, por favor, dame esa pastilla, te lo recompensaré más tarde. La petición del hermano pequeño no la puedo admitir, no obstante, te hago un recordatorio amistoso, este sistema también acepta besos apasionados. En condiciones como estás todavía piensas en eso. Hermano, deja de darle vueltas al asunto, ¿qué es más importante, la vida o el dinero? Está bien, traspasa rápido el dinero. Aviso, recarga de un millón, el saldo de Siao es suficiente, la compra de píldoras de cuerpo forjado medular fue exitosa, la píldora del cuerpo de forja de médula se usó con éxito. Jajaja, ahora sí, permíteme enseñarte el complemento maestro. No, eres muy rápido y feroz, y no puedo aguantar tus golpes, ¿pareces haber cambiado, es éste el poder legendario? Creo que he fallado. Aviso del sistema, el sistema devuelve puntos de Senao, el saldo es de más de un millón de valor de Senao. ¿Por qué esta retroalimentación aún está incompleta? Se preguntó el prota, y contemplando la chica como Xiaohi, pudo derrotar a Jinu siendo el unboxeador, se asombra por dicha hazaña. Este chico no es normal, pensó Yujiao, simultáneamente, le dice a Xiaohi que, por el momento ella iba a regresar a casa, por lo que, se verían después en la escuela, sin embargo, la chica pisa mal y se lástima el tobillo. Vente, dame tu mano, te ayudaré a volver. No mames, ¿qué ha sido eso, no me estarán mintiendo mis ojos, o sí? Hermano Han, no es bueno, cuñada y Xiaohi están fuera, ¿no es bueno salir? ¿Quieres que se queden adentro? Hermano, pero salió con Xiaohi en brazos. Yujiao, ¿por qué eres tan casual? ¿Por qué te gusta él y no yo? Jefe, ahora no es el momento de la tristeza, tiene que encontrar la manera de recuperar a la cuñada. Xiaohi bastardo, me robaste a mi novia, ten por seguro que me vengaré. Hermano, escuché que su esposa es la primera mujer hermosa en Aicheng. Nadie puede reemplazar a mi Yujiao, quiero enseñarle mucho a Xiaohi, hacerle saber el poder del amor. Jefe, debes ser fuerte, en la entrada de la escuela. Tú, bastardo, poco hombre, deja de tocar a mi chica, no juegues sucio. Magú, ¿qué vas a hacer? Xiaohi, decidamos esto a la manera de un hombre, vamos a ver, ¿quién está calificado para ser el novio de Yujiao? Ja ja ja, esto va a ser un buen espectáculo, Magú, le va a dar una golpiza a Xiaohi. No hay suspenso, Magú, es cinturón negro en taekwondo. Basura, no me compares contigo. Ja ja ja, ¿por qué? ¿Acaso tienes miedo? Oye, no te atrevas a venir aquí, no lo puedes vencer. Resultó ser el golpe mortal de Magú. Es un golpe rápido y feroz. Observando el prota, como para él, el golpe de Magú era demasiado lento, lo esquiva sin muchas complicaciones, seguidamente, le suelta una bofetada mientras le decía, a Yujiao no se le pone precio, infeliz. Yujiao no es gratis, no estamos calificador para decidir su vida. Santa madre de todos los amores, noqueó a Magú de un solo golpe. Ese hermanito es demasiado guapo, qué bello. Yujiao, vamos, te llevaré a casa. Hola, esposo, ¿por qué no estás feliz por verme después de la escuela? ¿Será por la chica que tienes abrazada? No, mi amor, no es por eso, ¿no ves que estoy lleno de felicidad? Bueno, esposo, llévate bien con tus compañeros. Guau, ella es tan hermosa. De repente siento que me he enamorado. Chica, ¿estás bien? Gracias, hermana, no obstante, no me malinterpretes, Xiaohe, sólo me estaba ayudando, lo que pasa es que, me duele el pie, y por eso no puedo caminar correctamente. Hermanita, cálmate, no pienses demasiado en ello, los estudiantes deberían ayudarse mutuamente, me llevo a Xiaohe, nos vemos hermanita. Sí, adiós, asevero Yujiao, y rememora, es muy hermosa y gentil, es digna de ser la primera chica hermosa en Aicheng, ese puesto es totalmente imposible para mí. Jejeje, esposo, ¿estás feliz hoy? Claro, ¿por qué no? Ouch, 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 duele, no me pellizques. Oye, Xiaohe, escuché de Jiankin que, estuviste apostando y vendiendo ropa en la universidad de Aicheng, no hagas esto la próxima vez, no vale la pena. No te preocupes, sé lo que hago. Ya casi no vienes, y cuando lo haces, apuestas, peleas, sólo vienes a buscar problemas, quería invitarte a comer comida occidental, pero acabo de recibir una llamada de mi padre, tuvo una disputa con la gente de la tienda de antigüedades, tenemos que apresurarnos en ir. Listo, llegamos, espera un momento, papá, ¿qué sucede? ¿Por qué estás en el suelo? Jiaksin, si no hubieras venido, estaría muerto, gracias, hija. Cállate, voy a hablar con la señorita, buenas, tu padre rompió una porcelana azul y blanca, de la dinastía Yuan, tiene que pagarla. ¿Qué, una porcelana de la dinastía Yuan? Sí, esta porcelana tiene tallado un dragón de loto, por eso es que, es el tesoro de la tienda y de la ciudad, tiene un certificado de tasación que la valora en más de treinta millones. Oyendo la cantidad que valía, Jiaksin, casi se desmaya, más se aoje, trata de calmarla. Ja ja ja, es mi turno de ingresar, llegó la hora. Oh, qué sorpresa, Jiaksin, ¿qué haces aquí? Eh. Gaoyan, jefe, has venido a inspeccionar. Me encontré un pequeño problema. ¿Qué pasa, este es mi amigo, no lo avergüences. Pero jefe, rompieron la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, no es sólo el tesoro de la tienda sino de la ciudad también. La pérdida no es pequeña, sin embargo, si Jiaksin promete salir conmigo, los perdonaré. ¿Oíste? Si no sales con nuestro jefe, perderás dinero, puedes conseguir más de treinta millones. Jiaksin, promete salir con Gaoyan, no podemos permitirnos gastar tanto dinero. Otra solución sería, ir a la cárcel, eso es otra opción si no quieren cumplir con los requisitos de nuestro jefe. Hija, promételo, papá te lo está suplicando, papá no quiere ir a la cárcel. A nada de que, Jiaksin confirmara salir con Gaoyan, se aoje, la detiene, a lo que, ella simplemente lo queda viendo, a su vez, Gaoyan, manifiesta, se aoje, realmente no sé de dónde tienes tanto coraje, ¿tú tienes el dinero para pagarme? Todavía no, más yo me haré cargo de este asunto. ¿Cómo te atreves a oponerte a mí, basura, que no te has visto en un espejo? Ja ja ja, resultó ser sólo un idiota. Si aoje, despreciable, ¿quieres matarme? Sal de aquí ahora mismo. La flor de loto en Yuanquingua es una calabaza de doble ala, entre ellos hay muchos tesoros misceláneos tauristas pintados, y en esta botella rota, sólo es un noto ordinario. Mierda, no será un artista, se cuestionó el anciano, de modo que, Gaoyan, se queda callado y piensa, no había oído hablar de que este niño supiera de antigüedades. Las flores azules y blancas de Yuan no reparan embriones, tocan las espinas heladas, y esta base embrionaria es muy delicada, debería ser artesanica o quemada por el horno R.U., demonios, todo lo que dice este chico es cierto. Marido, eres genial, por eso te amo. Si aoje, no hables y no sabes, el artículo tiene un certificado, ¿cómo podría ser falso? Sí, eso es correcto, entonces tienes que pagar, menciono este viejo y medita que, diga lo que diga, si aoje, no puede comprobarlo. ¿Es verdad? Es probable que sea un certificado falso, aparentemente tengo que ir al Centro de Investigación de Reliquias Culturales. No hay necesidad de apresurarse en ir al Centro de Investigación de Reliquias Culturales, los ayudaré, dijo el maestro Bao, experto en antigüedades. Maestro Bao ha llegado, ahora podemos saber la verdad sobre este artículo. Por supuesto, el maestro Bao es un representante de la Asociación de Antigüedades, así que, sabe todo acerca de los productos auténticos. Oh, señor Bao, está aquí, qué casualidad, verbalizo el vegestorio de lentes, y rememora, esto es malo, este viejo podría frustrar todos los planes. Señor Bao, este es nuestro problema interno, por lo que, no necesitas interferir. Siempre y cuando se trate de antigüedades, estoy interesado en participar en este asunto. Bueno, sin más dilación, revisemos la reliquia. Joven, aparentemente tienes una buena vista. Jejeje, muchas gracias, por sus palabras. Hombre calvo, esto es falso, esto puede destruir el mercado de antigüedades, puedo anunciar esto a todos y su vida se verá amenazada. Yo, yo, sólo trabajo para la familia Gao, esta no fue mi idea. Hijo de perra, eres un inútil, señor Bao, no me malinterprete, esto es sólo un malentendido, investigué a fondo el artículo y lo registré en la industria de antigüedades. Bueno, no me gusta causar problemas, así que, seguiremos las reglas, entonces, de acuerdo con las reglas, él es libre de elegir cualquier artículo en su tienda gratis, parloteo Bao, a lo que, se aoje, alucina, jaja, no entiendo este problema, más parece algo bueno. Bien, se aoje, por favor, elige un artículo. Querido yerno, este es el artículo más caro, lo quiero. Definitivamente, no sabe nada de antigüedades de Joaquin Hua, pensó Bao, no obstante, mira que se aoje, sólo se queda mirando un par de reliquias. Hermanita rica, eres muy amable, estaría muy agradecido si me ayudaras ahora. ¿Crees que te diré qué artículo comprar así nomás? Hermana, entonces, ¿qué debo hacer? Lo de siempre, ya sabes. Está bien, aviso, se ha utilizado, perspectiva visual. Se aoje, mi amor, ¿por qué pones esa risa tan rara? Ahora puedo ver cuál es el artículo más valioso, jajaja, miremos con cautela, nada bueno aquí, miraré por otro lado, o, jajajaja, creo que encontré lo que buscaba, escojo esa pintura. Si quieres saber si Gao Yan le permitirá a Siaoje llevarse su artículo, o si el prota le pondrá unas cachetadas a sus suegros por imbéciles, tendrás que esperar al siguiente episodio, gracias por su apoyo. Si has llegado hasta el final, comenta, uno y deja tu like. Tras elegir si aoje el cuadro que le gustaba, obtiene 18 millones de puntos en Ao, posteriormente, recibe un aviso del sistema, el cual le decía, la actualización ha sido exitosa, el tiempo de reinicio de Senao ha sido determinado por 72 horas. Oyendo esto, el prota se pone feliz por tener el dinero suficiente para hacer lo que él quiera, a su vez, el anciano que estaba del lado de Gao comienza a reírse, ya que, para él, la pintura que había escogido Siaoje no tenía valor alguno, mismamente, Gao piensa, supongo que Siaoje sólo es un aficionado y nada más. En cuanto al padre de Hyaksin, yacía molesto porque su yerno no había escogido lo que le gustaba, en eso, el maestro Bao revisa la pintura del tigre, y al mirarla detenidamente, le enuncia a Siaoje que, al parecer, escogió mal. Tanjin, ya no es valioso, es bueno, sin embargo, no tiene arte. Jejeje, de acuerdo con las reglas, después de elegir el artículo, ya no puedes pedir un cambio, fomento el anciano de saco azul. A lo que, Siaoje, con un tono serio, menciona que, no le importa si para ellos la pintura no tiene valor, y exclama, sólo firma esta pintura. Gracias, señor Siaoje por ayudar a reducir la inversión, me temo que el espacio en la pintura se ha vuelto mohoso. Siao, estás perdiendo el tiempo, eres tan inútil que, no puedes ni elegir qué artículos son buenos. Padre, tenemos que confiar en mi esposo, tranquilízate. Préstenme un cuchillo, hoy les mostraré un milagro. Luego de que Siaoje cortara la pintura, los demás se quedan boca abiertos al observar que debajo de ella, había otra pintura más sorprendente, por lo que, el maestro Bao, cae al suelo y comenta, Ligonglin, la primera pintura de la dinastía Singutu. ¿Cómo podría ese bastardo, ser tan afortunado? Oh, no, esperen, ese tigre no tiene cola, debe ser una pintura falsa. Según los rumores, Ligonglin, es un caballo sin cola, pero con forma de tigre, por eso parece que el tigre no tiene cola, verbalizo Siaoje, de modo que, Heaxin se enamora aún más de él por el vasto conocimiento que tenía su esposo. Hijo de perra, mira lo que hiciste, joven maestro, perdóneme, cálmese, la pintura que anteriormente sólo valía un millón, puedo reemplazarla. Diablos, pero debajo hay un valor de un millón de dólares. Ligonglin Singutu, es el mejor trabajo que tiene un alto valor artístico, he sido un coleccionista durante mucho tiempo, señor Siaoje, estoy dispuesto a pagar dieciocho millones de dólares por su pintura. ¡Guau, qué maravilla, eso es demasiado dinero, mi esposo es asombroso, te amo, asevero Hiaxin, de pronto, aparecen más personas diciendo que pagarán más por esa pintura, no obstante, Siaoje, parlotea, señor Bao. Usted ha contribuido a este asunto, así que, se lo venderé. Siaoje, qué chingada madre haces, hay más gente que quiere pagar un precio más alto que ese anciano. Suegro, no se preocupe, el caballo que querías antes, te lo compraré. Ja 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 ja, sabe a un caballo antiguo real, ahora eres mío. Ustedes, rápido, denle una lección a ese vejestorio que valga el valor de la pintura que acabamos de perder. Jefe, estoy seguro de que ahora su padre no podrá reconocer su rostro. Basura, cállate, ¿acaso pedí tu opinión, dónde está tu hermano? ¿Por qué no está en esta tienda ahora? Jefe, mi hermano ha fallado, pero traje a mi otro hermano aquí. Imbécil, todos tus hermanos son una mierda, incluyéndote. Jefe, esta vez no es así, mi otro hermano es famoso en Jiangbei, él es muy temido por muchas personas. Escúchame, espero que no se rinda como tú. No se preocupe, reemplazará a mi hermano de ayer y matará a Xiaoje. Muy bien, no lo olvides, tienes que traerme a Jiaxin, debes tener éxito esta vez, si no ya sabes las consecuencias. Hijo de puta, si no eres una persona rica, no trabajaré para ti, pensó con una cara furiosa el chico de pelo café o rojo, más al mirar que, Gao le aventaba dinero, se queda callado disfrutando de los billetes. Rato después, Xiaoje, contemplaba el hermoso cuerpo que portaba su esposa con su habilidad de ver a través de todo, por lo que, Jiaxin al notar su mirada, le pregunta el por qué la observa de esa manera. Sin embargo, el sistema le informa a Xiaoje que, el uso de, perspectiva visual, había terminado, ya que, lo usó tres veces seguidas. Oye, permíteme usarlo una vez más. Xiaoje, ¿puedes callarte? ¿No ves que estoy disfrutando este momento con mi preciosa reliquia? ¡Oh, hija, ¿qué sucedió? ¿Por qué frenas de esa forma? No, mi bella y preciada reliquia se ha roto, no. Mi cielo, Jiaxin, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Xiaoje, detrás de ti, ¿quiénes son ellos? Mi precioso caballo está arruinado. Viejo, te ves tan triste por perder esa baratija, ¿qué pasa si tu yerno muere? ¿No te sentirás tan triste, ¿verdad? No me importa nada, sólo quiero a mi caballo, esto es lo mismo que perder dinero. ¡Maldita sea! ¿Cómo se atreve un viejo a tratarme así? Para que lo sepas, elegí a mi hermano para acabar con tu yerno, ¿crees que esto será en vano? Detente, por favor, es mi padre. Chica, sólo tengo que atraparte, esto es un trabajo fácil. ¿A quién piensa atacar? Oh, mocoso, tú otra vez. No me obligues a cortarte el cuello. Lo siento, sólo conozco este movimiento. Tú, infeliz, ¿qué le hiciste a mi suegro? Ja ja ja, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué quieres salvar a este anciano? Para ser honesto, realmente no me gusta, pero no quiero ver a mi esposa triste. Hermano, déjamelo a mí, yo me encargaré de él. No tengo ningún problema contigo, ¿por qué estás buscando problemas? ¿Por qué quieres pelear? Bueno, en mi opinión, no mereces estar al lado de esa mujer hermosa. Al menos he intentado lo mejor posible, oh, no, lograste atrapar mi golpe, exclamo se ahoje, y rememora, maldición, parece que tengo que aprender mucho sobre los movimientos de artes marciales, bueno, necesito calmarme, al menos tengo que escapar. A donde piensa ir, ahora es mi turno de darte una lección, siente esto. Oh, maldito, usaste el golpe lascivo, eres un bastardo. No sé por qué alguien como tú podría derrotar a mis hermanos hace algún tiempo, mas no me vas a hacer lo mismo. Ja ja ja, pues ya debería saber el por qué derrote a tus hermanos. Hermano, él es una persona muy poderosa, debes de tener cuidado. Sí, ellos tienen razón, proclamo se ahoje, y alucina, hermana rica, hay un nuevo trabajo. Vaya, parece que tienes que usar estas píldoras que tengo en mi mano. Bueno, entonces entrégamelas rápido, no te preocupes por los puntos enao, tengo demasiados. Esta vez la hermana rica me dio muchas píldoras, sin embargo, ¿por qué se veía muy feliz? Aviso del sistema, la compra de Feixia fue exitosa, el precio es de cien millones de senao. ¿Cómo? La hermana rica no se habrá equivocado, se pregunto el prota. Aquí una duda que tengo, es del por qué si ahoje, obtuvo las píldoras y apenas tenía un poco más de diecinueve millones de puntos enao, no cien millones. Yo creo que es un error del que tradujo esta historia, y para no hacernos pelotas, le pondremos diez millones, para mejor entendimiento. Mi querido esposo, ¿estás bien? Parece que esta es la compra más grande de mi vida, rememoro se ahoje, simultáneamente, Hyaksin, exclama, tú, mira lo que le hiciste a mi marido, realmente lo golpeaste fuerte, llamaré a la policía, abusivo. Oh, chica, no estás hablando de más. Yo no le hice tanto daño. Mi amor, calma, no es necesario que llames a la policía, he gastado demasiado dinero para realizar esto. A continuación, si ahoje, salta tan alto que, todos los que contemplaban dicha escena, se quedan anonadados, a lo que, la esposa se pregunta, Dios mío, esposo, ¿no tienes miedo de caer si vuelas tan alto? ¡Ah, no mames, ¿por qué demonios salté tan alto? Me voy a caer, ¡ah, ah, ah, ah! Hey, chico, ¿por qué no caes en otro lado? No apuntes tu trasero hacia mí, ¡guau, lo lamento mucho, es la primera vez que hago esto y no puedo controlarlo, menciono si ahoje, de pronto, recibe un aviso del sistema, quien le manifiesta, has recibido una recompensa de diez mil yuanes, tu saldo es de un poco más de nueve millones. No puede ser, parece que he perdido demasiado dinero y no he encontrado una diferencia después de usarlo, pensó el prota, y al observar a los dos tipos que yacían frente a él, éste lo saluda, sin embargo, aquellos bastardos le gritan hacia ahoje que no se acerque demasiado, seguidamente, se estrellan unos ladrillos en su cabeza, ¿ustedes, están locos? Realmente, no les iba a hacer nada. Mi amor, ¿estás bien? ¿Necesitas ir al hospital para que te revisen? Tengo miedo de perderte. Heaxin, no te preocupes, estoy de maravilla, y más si estoy a tu lado, no llores mi pequeña. Bueno, se ahoje, es un alivio de que estés bien, tengo mucho miedo. Hey, hijos de la fregada, no finjan estar muertos, rompieron mi preciada reliquia. Suegro, déjelos en paz, vámonos a casa. Oh, bebé, eres realmente genial, expresó Heaxin luego de ver cómo el prota trataba a su padre, y sin previo aviso, procede a darle un beso a se ahoje en su cachete. Y en tanto se iban, el padre de Heaxin le pregunta el que le iba a suceder a su auto, por lo que, ella le responde que, le llamará a la compañía de seguros. Mi amor, te compraré un auto nuevo, exclamó se ahoje. Por otro lado, en la oficina de Gao, al recibir éste la noticia de sus perros de que volvieron a fallar en su misión de asesinar a se ahoje, y traer consigo a Heaxin, los llama, inútiles inservibles. Jefe, fue un accidente, voló tan alto, y de repente cayó justo sobre nuestras cabezas, se lo juro. Pendejo, no me interesa eso, sólo deseo ver resultados, ¿acaso es demasiado pedir? Resulta que lo que creí era correcto, todos ustedes son una bola de basuras. Jefe, en este momento fallamos, sin embargo, danos otra oportunidad. ¿No has entendido? Tus posibilidades se han ido, confiar en ustedes es lo peor que he hecho en mi vida. Aguarda un segundo, grandulón, ¿quién te dio permiso de que te pusieras de pie? Arrodíllate ahora mismo. Jefe Gao, somos luchadores, no matones, deberías apreciar nuestros esfuerzos. ¡Qué divertido, eres como una pequeña hormiga en mis ojos, entonces, ¿por qué debería respetarte? ¿Puedo comprar cualquier cosa con mi dinero, también puedo alquilar cien mil hombres, bueno no importa, no es importante explicarte, toma una cachetada para que vayas a prendiendo a no levantarme la voz? Mejor dicho, tú, eres una hormiga frente a mis ojos, declaro ese hombre de vestimenta verde, mientras le daba una bofetada a Gao, por lo que, sus otros hermanos le advierten que, no le hiciera nada más. Hijo de puta, sólo por esta vez te dejaré vivo. Hermano, te traje aquí para ayudarme, no para hacerle daño al jefe. Sí, es eso cierto, no obstante, estoy en este sitio para ayudarte a luchar, no para que me insulten a cada rato. Hermano, pero todavía necesitamos el dinero, no sólo el dinero, incluso si ya no podemos vivir aquí, ¿cómo obtendremos dinero? Inevitablemente tenemos que permanecer a flote, pase lo que pase, y a partir de ahora, llámame Jianglong, síganme, los llevaré con el nuevo jefe. Grandulón, ¿cómo te atreves a traicionarme? No te dejaré vivir en paz. Cállate, nunca hiciste nuestra vida mejor, a pesar de que he estado contigo durante mucho tiempo, todo lo que te mereces es esta golpiza. Malditos perros, tengo que llamar rápido, hola, dame información sobre Yugo, quiero matar a Seaoge y a todos los que me traicionaron. Ya en la casa de la descendencia Sao. Mi esposo, ¿qué estás haciendo ahí? Oh, mi querido esposa, no es nada, tú sigue en lo que estabas. Jejeje, siento que me estás comiendo con los ojos. Te equivocas, es sólo tu alucinación. Bueno, por cierto, quiero ver nuestra antigua casa, ¿quieres acompañarme? Sí, por supuesto, mi vida. Más tarde, a pesar de que sólo hemos vivido medio año en esta casa, se ve muy deteriorada y ahora parece que es hora de renovar. Hiaxin, el abuelo Sao es una buena persona, si no fuera por él, podría haber muerto de hambre hace mucho tiempo, verbalizo Seaoge, y recuerda lo que alguna vez le dijo el abuelo Sao Changan. Jejeje, ustedes dos son una gran pareja, Hiaxin, después de casarte, deberías ser una buena esposa para Seaoge. Tú, Seaoge, no importa cuáles sean tus logros, tus sentimientos deben permanecer leales a Hiaxin. Abuelo, trataré de estar siempre junto a Hiaxin, y protegerla. Abuelito, el viento sopla demasiado fuerte aquí afuera, deberíamos entrar a la casa. El abuelo sabe que pronto llegará el momento de la despedida, lástima que ya no puedo disfrutar de las comidas en las fiestas, ni tampoco podré ver a mis nietos casarse, sostuvo Sao Changan. En eso, el abuelo le intenta entregar el collar con el cual el proto obtuvo el sistema, sin embargo, antes de que se lo diera, el anciano cierra sus ojos, señalando que había llegado su fin. Y al estar llorando estos dos por su despedida, éste de repente vuelve a la vida, manifestando, Seaoge, por favor, ayuda con todos los problemas que existan en la descendencia Sao en el futuro, confío en ti. Al fallecer el vegestorio, éstos lamentan su perdida, volviendo a la actualidad, Seaoge, menciona, en ese momento, el abuelo murió de repente, dudaba que la voluntad que entregaba el tío fuera falsa, así que, tuvieron una pelea. La familia Sao también estaba experimentando una crisis económica, debido a que, todos los activos fueron vendidos y buscados por compradores en todas partes, lástima que no puedo evitarlo, si sólo pudiera, tal vez, podría mejorar el buen nombre de la descendencia Sao. Esposa, deja de pensar en ello, siempre estaré contigo, fomento Seaoge, y piensa, jamás olvidaré esa promesa, mismamente, Hyaksin medita, ahora sí siento que, puedo vivir con este hombre, jejeje. Posterior de ingresar a la casa, Hyaksin, empieza a buscar una cosa dentro de una caja, no obstante, mira que no había nada, por lo que, se pregunta el por qué no está ahí, a lo que, Seaoge, cuestiona, Hyaksin, ¿qué estás buscando? Quizás puedo ayudarte. Oh, estoy buscando una foto antigua del abuelo, respondió con una bella sonrisa Hyaksin, y balbucea, recuerdo que la puse aquí, pero ahora no está, ¿me puedes ayudar a buscarlo? Claro, lo intentaré. Hermana rica, deseo usar la perspectiva visual. No, negativo. Oh, qué sorpresa, ¿por qué? Tengo el dinero suficiente, ¿por qué no lo vendes? Bastardo, ¿cuántas medicinas me compraste hoy? ¿No estás cansado de mirarla todo el rato? ¿No tienes miedo de que tus ojos se dañen? Es la primera vez que veo a alguien pidiendo muchas píldoras como tú, bueno, mi esposa es muy hermosa, así que, no estoy cansado de mirarla. Si sabes que es tu esposa, ¿por qué simplemente no le dices que se vista sexy y que te haga el amor? ¿Por qué estás dispuesto a comprar medicamentos todos los días? Hermana rica, esta vez, en serio que necesito la píldora para encontrar algo valioso para mi querida esposa. Asqueroso, entonces, ¿no te importa comprarlo? Ten aquí tienes. Aviso del sistema, perspectiva visual utilizado con éxito. Al utilizar su habilidad, se ahoje, observa que la foto que Hexin estaba buscando, yacía en un recipiente, de modo que, le avisa a Hexin en donde más o menos estaba la foto, y al mover un par de cosas para llegar a la fotografía, Hexin, proclama, oh, mi amor, en verdad la hallaste. Sin embargo, el prota se queda boca abierto después de oír que casi seis mil puntos de Senao fueron usados, y se pregunta el por qué tan caro. Esposo, ¿qué te sucede? Estoy bien, sólo creo que esta foto debe ser muy valiosa para ti. Sí, esta foto es muy preciosa para mí, gracias por ayudarme a encontrarla. Por su parte, el se ahoje, se pregunta, ¿cómo puede mi hermana rica dar el precio equivocado? ¿O lo habrá hecho deliberadamente? Esposo, déjame ver lo que tienes en tus manos. Recuerdo que había un entrepiso, cuando era pequeña, mi padre era muy estricto, dejó a un lado mi asignación y la puso aquí, nunca pensé poder verlo al fin. Oh, wow, no esperaba que fuera un legado del abuelo. Esposa, debería haber algo en este disco. Querido, en casa no tenemos un lector de Cdrom, y las computadoras tampoco tienen un Cdrom, ¿qué debo de hacer? No te preocupes, sé dónde hay un lugar para probar esto, sólo que, no sé si ese sitio todavía siga abierto. Minutos más adelante. Es aquí, Hyaksin. Oh, recuerdo que, una vez vine aquí y te conocí, en ese momento, estaba asustada y salí corriendo por la ventana. Ja ja ja, sí, cuando eso sucedió, salí rápidamente a ayudarte, pero en cambio, eres una buena persona, y la familia Sao siempre es malo contigo. Jefe, ¿hay un lugar vacío? Espera, ¿quieres alquilar una habitación para ver? Aguarda, esta mujer es demasiado hermosa, parece que es amor a primera vista. Indécil, vuelve a tus sentidos, es mi esposa. Claro, una disculpa, vayan recto y giren a la derecha, es la primera puerta que vean. Ja ja ja, bueno, señor, parece que la persona que está buscando ha llegado. ¿Es ella una mujer hermosa? No sólo eso, incluso su belleza es algo raro de ver, tiene un gran cuerpo con un fuerte toque sexy. Sí, es ella. Bueno, entonces date prisa, me temo que, ella podría irse en cualquier momento. Tras ingresar a la habitación, comienzan a escucharse gemidos provenientes de la otra habitación, por lo que, Hyaksin, se avergüenza, más Xiaoji, menciona, finalmente volvemos a este sitio, aunque no lo conocíamos así, volveremos aquí de nuevo, ¿verdad? Bueno, me gusta ver películas de Hong Kong. De repente, suenan aún más los golpes en la pared, a lo que, Hyaksin abraza a Xiaoji, y manifiesta que ese lugar le daba miedo. Este es uno de mis deseos, esto se hará realidad tan pronto como muera. No puedo manejar a mi descendencia, especialmente a mis hijos, afortunadamente, mi nieta Hyaksin, y mi yerno Xiaoji, son confiables y tienes grandes ambiciones. Merecen una gran responsabilidad en la familia Xiaoji. Ahora entiendo, rememoro Xiaoji al escuchar el mensaje del abuelo. Esposo, resulta que el abuelo nos dejó su compañía, no obstante, fue tomado por el tío, ¿por qué nos hicieron eso? Han ido demasiado lejos. No es de extrañar porque el sistema Senao invierte ochocientos mil, aparentemente es mi propio dinero, mientras siga usando el sistema, no se quedará sin dinero, pensó el prota. Sorpresivamente se manifiesta la hermana Rica, diciéndole a Xiaoji que, por fin lo entendió. Por lo que, este pregunta, ¿estás escuchando de nuevo? Por favor, dame tiempo para estar a solas con mi esposa. Sólo quiero estar segura de que hayas entendido, es todo. Inesperadamente, Xiaoji, deja de abrazar a su esposa, ya que, sintió una extraña presencia, y mira por la ventana como un par de hombres estaban a punto de ingresar a esa tienda, en donde yacían Hyaksin y el prota. Jefe, ellos dos están en la cima. El hombre morirá y la mujer vivirá, recuerden, este hombre tiene habilidades raras, no sean demasiado descuidados, después de eso, puedo continuar con mi casino en el hotel y villa, dijo Qian Wangfu. Esto no es el final, si no nos deshacemos de Gao, cosas como esta continuarán, sólo hay dos posibilidades, si no fuera yo quien muriera, tendría que, y a nada determinar si ahoje su pensamiento, Hyaksin. Le pregunta el que sucedía, comentando este, creo que hay gente que quiere hacernos daño, no tengas miedo, yo te protegeré. Bien, creo en ti. Al salir de la habitación, Xiaoji, mira como un miembro de los que trataban de hacerles daño, había llegado ahí antes de lo esperado, y al apuntarle a aquella persona con su arma, procede a disparar a quemarropa. Diablos, no podemos escapar de la forma normal, simplemente hay que penetrar las puertas rápidamente. ¿Cómo puede ser esto posible? La velocidad de ese hombre es asombrosa, alucino el chico de traje blanco, y al derribar se ahoje una puerta con el fin de protegerse de los disparos, contempla como una pareja, fue asesinada debido a los disparos que recibieron, a lo que, el prota exclama, hijo de perra, matas a gente inocente. De pronto, le es lanzada una flecha. La tarifa por matarte es de docenas de millones de dólares, no puedo dejar ir una oportunidad así. No puedo acercarme demasiado a él, ¿qué tengo que hacer? Se cuestionó Xiaoji, en eso, mira como en una película, decían los siguientes diálogos, me diste la oportunidad de matarte, y lo haré fácilmente. Luego de agarrar un disco, el prota lo parte en dos al igual que en la escena de la película que previamente vio, y velozmente, con las partes afiladas del disco, le hace daño al chico de la ballesta. Se me acaba la paciencia, de ahora en adelante, no permaneceré en silencio. Oh, no, esposo, ¿tú lo mataste? Así es, yo lo hice. Al principio sentí que era imposible para mí hacerlo, luego, como si alguien despertara en mi alma, sentí la obligación de asesinar a ese hombre, incluso estoy muy emocionado, rememoro el prota. Rápidamente, Xiaoji, daña al sujeto de la pistola, y viendo el cuerpo de aquella persona, Heaxin medita, lo siento, Xiaoji hizo esto porque quiere protegerme. Sorpresivamente, al abrir la puerta con la que pensaba el prota escapar, se quedan pasmados después de contemplar cómo un hombre con un cuchillo en su mano, había asesinado a otra pareja. Ja ja ja, niño, no podrás escapar por ninguna puerta. Uno de los tuyos está muerto, y si no te apartas, tú serás el siguiente, parloteo el prota. Ja ja ja, qué afilada tienes la lengua, déjame decirte que, morirás hoy mismo. Ja ja ja, creo que el que va a morir eres tú. Vente, mi amor, vamos a buscar otra puerta con la que podamos escapar. Ja 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 ja, por fin llegas. Oh, esposo, ¿quién es él? No te preocupes, mi amor, es hora de que actúe. Hermano, ten fuego, es muy aburrido si tenemos que pelear, ¿qué tal si vemos una película? Ja 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 ja, estoy de humor, eres libre de elegir la película. Bueno, veamos, ¿cuál es mejor? Bien, esposa, tú eliges la parte más intensa. Chico, mejor ten cuidado, porque definitivamente puedo vencerte, nadie puede detener mi puño infernal. Ja ja ja, ¿por qué crees que nadie puede detener tu puño? Hermano, tu habilidad es tanta que no importa si no me esquivas. Guau, esposo, nadie es rival para ti, expreso Ja 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 ja, y sin previo aviso, se auge le da un beso a su esposa en la boca, y alucina, de repente no puedo controlarme, ¿qué demonios estoy haciendo? Mi flujo sanguíneo y latido son irregulares, ¿qué me sucedió en realidad? E igualmente, Ja 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 medita, mi abuelo escogió a él para estar conmigo, por sus años, siempre estuvimos subestimados, lo siento por eso, y ahora es hora de que me convierta en una esposa completa para ti. Oh, Ja ja ja, mi amor, qué rico besas, cuando lleguemos a casa, quiero que me des un beso similar a este. Hombre guapo, he estado esperando aquí por mucho tiempo. Oh, no, querida esposa, cúbrete, yo también tengo miedo. Puf, ja ja ja, los hubiera matado, lastimosamente, no puedo matar a la mujer. Indécil, entonces no dispares imprudentemente, da miedo. Bastardo, ¿no me lastimaste la mano derecha? Me cuesta ahora disparar con la mano izquierda. Ja ja ja, llegó mi momento de atacar, veamos quién ganará, ja ja ja, esta es una forma interesante de pelear, expreso se auge luego de prender la televisión y poner una escena con contenido más dieciocho. Querido, ¿qué haces? Esposo, no sigas esa escena de la película. Oh, hermanito, qué buen cuerpo te cargas. Ja ja ja, caíste en mi trampa. Maldición, lograste engañarme. Usar, el poder del tigre, ah 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 ah. Ja ja ja, este movimiento es bastante efectivo. Si ahobo, ¿quién crees que tendrá éxito? Jefe, en mi opinión, la hermana roja, es una asesina profesional, debería haber hecho un excelente trabajo. Bueno, creo que no compaginamos, en mi opinión, será el señor verde quien tendrá éxito, tiene gran velocidad y fuerza. Si ahobo, arregla el dinero rápido, te daré un regalo más tarde. Oh, muchas gracias, señor, menciono Xiao Bao, y alucina, si no es por mí, ¿quién debería querer hacer esto? Espera un segundo, ¿me equivoqué? Se pregunto el señor, Qian Wang Fu, al ver una silueta salir de ese comercio. Guau, finalmente podemos alejarnos de este lugar. Sí, y quiero seguir cargándote. Oh, es, Xiao Ge. Xiao Bo, ¿cómo pudo vencer a todos? Según mi hermano, Xiao Ge tiene una habilidad antinatural. ¡Qué idiota, vámonos, verbalizo Qian Wang Fu!